Pero madre mía chavales, que hacemos aquí en mi canal, pues nada chavales Estamos aquí para enseñar nuevos sponsors y cosas guapas que os pueden gustar bastante No, no estoy cobrando nada por estos sponsors, no gano nada en estos sponsors Solo lo hago por vosotros Empezamos por el primero La página Noob Dragon Ahora la enseñaré, veréis aquí, vamos así un poquito, ¿vale? Cositas, digamos, frikis, ¿vale? Que os pueden gustar bastante Las podéis comprar, no sé qué, no sé cuánto Sí, que con mi código dan un 5% de descuento Sí, no es mucho, pero algo es algo, chavales, algo es algo Yo ya tengo el póster de NAR Tengo el póster de Veigar Y tengo el póster de Teemo El de League of Legends Me pienso comprar muchas, muchas más cosas Tenéis de todo, por ejemplo, de juegos miertos, de juegos Pokémon O sea, todo esto, ¿vale? De anime Los que gusten, uy, le he quedado sin querer Los que gusten de anime Tenéis de todo esto, One Piece, Naruto, Dragon Ball Guapísimo, chavales What the fuck ¿Qué es esto? Ahora lo veréis Este me mola bastante Que es llavero de Last of Us invertido Y un euro, tío Un euro, o sea No llega a un euro O sea, está guapísimo Y me lo quiero comprar Y me lo voy a comprar, chavales Ya lo veréis Seguramente a lo mejor lo grabaré No lo sé Las púas también diréis ¿Por qué te vas a comprar púas? Toco la guitarra No, no cuela, ¿no? No, pero en verdad me mola Me mola las púas, tío Las utilizarías de decoración Todas estas dos cosas Seguramente me las voy a pillar Segura Seguramente Ya hemos colgado antes Llaveros, póster, figuras Contactos, envío Nosotros Perfecto, chavales Perfecto Aquí me veréis a Miss Carti salvaje Es que he decidido Estabais ser los mejores O sea Esto os puede ayudar bastante Si os gusta, claro Un 5% Cuanto más comprima Para otros altos Claramente Bueno, tenéis de Pokémon De... De todo un poco Básicamente De todo un poco Y bueno Vamos a pasar a lo siguiente Que es The Sink O sea, come The Sinks Que ahora vamos a su página Y hacen diseños Esto En los que tengáis Un equipo de eSports Como yo Los que no sé qué No sé cuántos Puede venir Muy, muy, muy bien Solo tenéis que Cuando compréis Cuando contactéis con ellos Para comprar lo que sea Suele decir que venís de mi parte Y yo Me parece que os hacen Un pequeño descuento y tal O sea, de puta madre Yo ya os Como he dicho antes No gano nada por esto No gano dinero Es para intentar Que vosotros os tengáis Os hagan más barato Si os interesa Si no os interesa por nada No Pero si os interesa Es para que os hagan más Más barato Aquí podéis ver Algún diseño de camisetas Esto por ello Es claramente Gorras ¿Qué más tenemos? Aquí ya está También tienen logos Y luego este Está bastante guapo ¿Vale? En la composición Sí, me carga un poco lento Porque yo Mi internet es un poco Mierda, ¿vale? Aquí la ciudadera que antes Hemos visto ¿Vale? Tal, tal, tal De Drake Este va a ser relacionado Con el dragón ¿Vale? Que también hay más Por ejemplo Los packs ¿Vale? Que mola bastante ¿Vale? Ahora luego el pack Está muy, muy Pero que muy guapo Podéis ver aquí ¿Vale? También para cuando haces Steam En Twitch Todo O sea Muy, muy, muy guapo Mira Valor el proyecto Para que veas que a mí me gusta Cojones ¿Qué más deciros chavales? ¿Qué más deciros? O sea Está muy guapo Muy guapo Y esto es para vosotros chavales Ya sabéis Los Estará en la descripción No sé por qué hago así Con los dedos Si en verdad no estoy en 2.7 Está ahí señalando abajo ¿Sabes? No sé tío Se me va a la cabeza Bueno aquí son spoilers Que creo que ya estarán subidos Creo Cuando ya veis este vídeo Creo que ya estarán subidos Pero no da igual Da igual Da igual Da igual Ya sabéis chavales Abajo en la descripción Estará NoobDragon Y el diseñador Que me va a hacer también un banner Que no sé si Cuando suba este vídeo Ya estará puesto el banner O no No lo sé No lo sé No lo sé Nos vemos en el siguiente vídeo chavales Un abracito a todos Que os quiero un montón Adiós